Música Hola a todos, bienvenidos a Polita Scrap y bienvenidos al video de Zona Scrapera que estáis viendo ahí a todos mis compañeros de zona y los tendréis en la cajita de información para que no os perdáis ningún video que vamos a hacer sobre la utilización de los troqueles, vale yo en principio quiero enseñaros, porque voy a utilizar uno de estos troqueles un pequeño haul de una colaboración que tenía que mostraros de la tienda In Love Arts primero me pedí estos cepillitos para blendear, extender para utilizar con las tintas Distress sobre todo, pero bueno, con lo que queráis que son maravillosos mirad que blanditos son tenemos unos super gorditos unos super pequeñitos, unos más alargaditos y pues nada estos cepillitos pues están super super bien de precio al lado de lo que yo más o menos he visto que vienen costando entonces os voy a dejar abajito en la cajita de información el link por si los queréis el link, mis queridas personas y bueno, pues eso pues que son super blanditos que los hay alargaditos el más pequeño de estos alargaditos lo he utilizado para la tarjetita que voy a hacer y bueno, pues vamos a utilizar uno de los troqueles que vais a ver a continuación que también son de la tiendita In Love Arts ¿de acuerdo? mirad, veis estos tres veis los diferentes tamaños el más pequeñito es el que he utilizado ¿vale? mirad, ahí tenéis los cuatro troqueles que en realidad son tres porque uno lo pedí repetido porque se lo hay un ploclo en Blessely personas bueno ese ese troquel es un troquel más bien de embossing nos dejará un surtito de rayas discontinuas ¿sí? de falso cosido y bueno estos pues son dos porque los pedí repetidos soy así yo mis queridos amigos pero no importa porque siempre se puede utilizar para un slime mail para un regalito y este coche es el que vamos a utilizar que no va a ser un coche en esta ocasión porque claro hacer un coche con eso es muy fácil mis queridos amigos es muy fácil entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? un avión mis personas sí señores con ese troquel y para eso voy a utilizar papelitos de mi colección sueños de septiembre que está en euskera y en castellano en la página web www.politastra.com que también os dejaré en la cajita de información ese papel de sirena todavía no lo utilizamos mis queridas personas me gusta mucho vale esto os voy a enseñar un poquito los papelillos ya mirad si os gustan y bueno la lo primer el primer pack de papeles que os enseño es el de la colección y el otro son los papeles complementarios pues porque son un poquito para 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 que tengáis pues más papeles de base más fonditos y más papeles básicos ¿vale? habéis visto que el troquel de las escamitas va súper bien también con algunos de los papeles de esta colección ¿vale? bien ahí tenemos al niño bajando la cortina con las nubes porque nos viene el mal tiempo sí de momento en la web de PolitasCrab tenemos activo el Paypal pero ya a partir de la semana que viene podréis comprar con tarjeta normal pero de todos modos si os corre mucha mucha prisilla me podéis enviar un email y lo hacemos por Bizum o lo hacemos ingresando el dinero en la cuenta ¿vale? y lo hablamos ahí veis la niña dormidica en el cuadernito este papel se llama sueña con los cuadernitos y es la víspera empezar las clases las almohaditas ahí veis a dormir tempranito pero tenemos en euskera también lo de guídera golf ¿vale? la dama del otoño las rositas de cielo y esta página de palabritas está septiembre sueños de sirena nubes grises a currar pero también está en euskera ¿de acuerdo? y estos son los papeles complementarios para que tengáis más papeles básicos y de fondos para utilizar ¿sí? tenemos papeles de florecitas de rayas de cuadritos de sirenitas como este que quizás es menos básico pero me parece que puede ser muy bonito para una contraportada por ejemplo con la portada de sirena y todos estos ya son pues papeles mucho más básicos ese es el papel que voy a utilizar para mi tarjeta pues porque es un cielo con nubes con lluvia ¿vale? entonces me viene estupendamente porque yo ya os digo que no voy a hacer un coche que voy a hacer un avión porque son pero que toca pies personas bueno eso para quien no sepa que yo creo que mucha gente no lo va a saber son corales personas y eso es parte del camisón de la niña que está dormida de las puntillas ¿vale? camisoncitos florecillas diversas con un fondo de florecillas en negativo también que yo creo que este papel también es muy fácil de utilizar ojillas mis personas y este papel que me pirra de flores y rayas bueno rositas tenemos también los die cuts o recortables estas colecciones son imprimibles entonces vosotros de momento son solo imprimibles si alguna vez las tengo en papel os lo comunicaré pero de momento son imprimibles o sea que las compráis os las descargáis y os las imprimís vosotros mismos en casa tenéis ahí los die cuts ahí están en castellano pero tenemos otra versión en euskera ¿vale? y las tarjetas vienen ocho pequeñitas y cuatro grandes y estos son los sellos que lo tenéis en euskera y en castellano como veis cuaderno choequina mechetán y que soñes con los cuadernitos cuaderno choquina mechekin perdón entonces bueno tenéis ahí si los imprimís en una cuatro os van a salir del tamaño que estáis viendo si imprimís en A5 si le decís a vuestra impresora que os imprima en A5 o dos páginas por hoja que lo suelo hacer yo para hacerlo más fácil mis personas pues esta es la señora del otoño sí la dama de otoño pues nada os quedarán más pequeñitos ¿vale? más o menos podéis jugar con el tamaño y tenemos el mismo en euskera y luego tenemos el niño sujetando las nubes y en castellano ¿veis? esas son las palabritas que nos salen en castellano y en español y en euskera pues tenemos lo mismo y bueno habiendo visto la colección vamos a ponernos con el trabajo bueno ya os he dicho que iba a escoger este papelito de fondo ¿por qué? porque es un cielo yo voy a hacer una nube mis personas esto es muy esto es muy predecible voy a recortar cositas que bien rápido se recortan en los vídeos de dos personas esto es mentira me tiré un buen rato recortando ¿vale? bien y de la tarjeta voy a utilizar ese fondo gris para troquelar todas las piezas de mi coche que no va a ser un coche porque soy poco tocapies ¿vale? y quería mostraros como sacarle más rendimiento al coche es decir que puedes tener un coche y un avión en el mismo troquel porque con un poco de imaginación con un troquel se pueden hacer mil cosas que lo sepáis bueno estoy con la SISIX con la pequeñita me encanta usar de pequeñita porque así no ando moviendo la grande y en amarillo voy a recortar esos dos circulitos que van a ser los faros entonces bueno pues he utilizado un tag pequeñito para conseguir los faros en amarillo ¿vale? para hacerlo todo con los papeles ahí veis el coche que está troquelado las rueditas están recortadas de una de las palabritas negras ¿vale? le damos la vuelta y nos queda el cristal blanquito muy bien ahora vamos a ver cómo convertimos esto en un avión mis amigos ¿eh? vamos a ir moviendo piezas eso va a servir de cola se pone ahí atrás y la cola del avión ¿qué pasa? es un avión muy poco moderno pero oye ¿eh? un pequeño aeroplano antiguo de esos pero oye vuela ¿no? vamos a poner esos cuadraditos ahí como si fueran los asientos y vamos a volver a troquelar esas dos piezas porque las necesitamos para hacer las alas ahí esas alas están un poco torceridas amigos no pasa nada ahora las ponemos bien muy bien bueno ahí me veis que sigo buscando me veis haciendo el tontorrillo con las manos y ahora voy a pegar solubre un papel en blanco mi avión que va a ser así ¿eh? pues eso no es moderna pero es muy bonita a mí me gusta ¿eh? y ahora la voy a recortar primero la recorté dejando un bordecito blanco y luego decidí que la iba a recortar al ras ahí la veis ¿veis? esto lo guay hubiera sido haber entintado cada pieza por separado pero pues te es un poco tontontorola y no se dio cuenta entonces pues ¿qué voy a hacer? pues con ese pequeñitito pinceloide que me han mandado de In Love Arts pues así de bonito va a quedar ¿eh? la verdad es que es muy fácil entintar porque el pincel es muy pequeñito y entonces entra por todas partes y viene muy bien teniendo en cuenta que pues eso Esther pues a veces hace truños de estos de olvidarse de las cosas ¿eh? bueno y con el avión entintado y parcialmente sucio porque es un avión y tiene que ser así pues resulta que me he cogido de L'Enfant unos cuadraditos que tenía y he troquelado el cuadradito que lo podéis tranquilamente cortar a mano eso pero bueno a mí me apeteció he doblado una cartulinilla de 250 gramos de que os voy a dejar también si queréis cartulinas de estas os voy a dejar también el enlace y para que pongáis en el cupón de descuento Polita porque os harán un 10% de descuento ¿vale? en la en almacén de papel y ya veis simplemente lo estoy pegando y luego voy a recortar un poquito a la medida con la cizalla y voy a hacer una tarjeta más bien alargada una tarjeta rara personas no tiene las medidas normales que suele tener pero es que estáis en Polita Scrap ¿qué queríais? ahora con un rotrin bolígrafo con un micro micro micrón con un micrón que se me había olvidado el nombre voy a embellecer un poco la parte de arriba pero primero estoy viendo la composición que voy a hacer y voy a decidir quitar una de las nubes para que de una de las cuerditas que sujeta el niño vaya prendido el avión que me apetecía a mí eso y recorto el papel blanco que me sobra ahí veis como voy a embellecer la parte en blanco nada a mano alzada un par de líneas de una manera súper desenfadada y luego me gusta muchísimo hacerle las líneas que vais a ver ahí ¿veis? esas me gusta mucho hacerse como en las rubricas y pegamos las cositas ese pequeño tag que lo he sacado de los recortables de la colección y que voy a hacer un agujerito los dos juntos el tag lo había agujereado pero ahora lo voy a hacer también abajo para con una cinta sujetarlo a mi tarjeta porque me gusta y mientras tanto observemos todos a un gato maravilloso que se pasea por encima de los proyectos siempre así es y he empezado a trabajar están sufriendo mucho entonces hay que dejarlos un poco porque no me ven bueno monto un lazo bonito esto es súper fácil de hacer como podréis ver y con esponjitas que bien puede ser también foamy normal pero bueno yo tenía estas esponjitas de renieve pego mi avión un poquito en 3D ahí queda y ahora voy a poner pues el stop el sentimiento que yo yo estoy poniendo día gris ponte la chaqueta porque es un poco figurado también día gris ponte la chaqueta porque vienen días grises y porque los momentos grises hay que ponerse la chaqueta y cubrirse un poquito las espaldas y defenderse un poquito del mundo para que no te cale el agua y se te moje lo que no quieres amigos míos y por eso puse este sentimiento en días grises ponte la chaqueta no salgas en tiras amigo mío con foamy ya veis con foamy negro le voy a resaltar también un poquito y ahí nos queda la tarjeta y bueno pues aquí os dejo unas foticos de mi avión coche espero que os haya gustado el vídeo no os perdáis los vídeos de mis compañeros os dejo los links de todo lo que he usado inclusive mis colecciones en la cajita de información y hasta la próxima adiós no os perdáis no os perdáis